Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. Una de las cosas que las mujeres aman de los hombres es que estos tengan independencia económica. No es una buena sensación para una relación tener que costear todos los gastos de otra persona porque no tiene solvencia económica ni intención de tenerla. Esto no significa que un hombre va a tener todo el dinero del mundo, pero sí que sea capaz de contribuir al hogar o a pagarse sus propios gastos. A una mujer no le gusta que un hombre dependa económicamente de otros, por ejemplo, un hombre que tiene una casa bonita gracias a que sus padres se lo han comprado estará mostrando que es una persona cómoda, conformista y sin aspiración. Esto una mujer no lo quiere para una relación seria. Antes de comenzar asegúrate de suscribirte a este canal de Raimond Parra para más videos. Comencemos. 1. Que tenga personalidad. Las mujeres aman a hombres que tengan personalidad y que ésta, a poder ser, sea encantadora. Pero no todos los hombres tienen una personalidad que atraiga a las mujeres. Un hombre deberá trabajar para mejorar su lenguaje corporal y entender el lenguaje no verbal de las mujeres así sabrá que quieren decir cuando faltan las palabras. Además, también es importante que sea asertivo en su comportamiento. A las mujeres les gustan los hombres que no son volubles en su comportamiento. Tener un buen ego y creer en sí mismo y en sus decisiones es un buen comienzo, pero también deberá ser asertivo a la hora de expresar sus ideas o pensamientos. Por difícil que pueda parecer, es importante para una mujer que un hombre sea capaz de poner a otra persona en su lugar o de ponerse en la piel del otro. La empatía y la asertividad en un hombre siempre serán buenos puntos a su favor. 2. Positividad. Un hombre negativo solo atraerá energías negativas y eso las mujeres no lo quieren. Ser una persona positiva no significa que deba ser una persona feliz todos los días de su vida. La positividad es una actitud ante la vida, ante los problemas. Es buscar soluciones cuando las cosas se tuercen, ver el vaso medio lleno. 1. Todas las personas son atraídas por otros que tienen una actitud positiva ante la vida, independientemente si se está buscando pareja o no. Pero está claro que una energía positiva hará que una relación sea más procliva a ir bien que a ir mal. Una persona que responde que su día va fantástico puede ser una maravilla para una relación de pareja. 3. Una buena higiene. Otra de las cosas que las mujeres aman de los hombres es que sean higiénicos. Parece algo obvio pero en demasiadas ocasiones esto brilla por su ausencia. Vestirse bien y tener un buen aspecto es fundamental, además de estar aseado y oler bien, a limpio, por ejemplo. Nunca se sabe cuándo un hombre se puede encontrar con la mujer de sus sueños y es muy importante que esta máxima la cumpla cada día. Es necesario que los hombres se hacen con buenos productos y que se duchen cada día. Además, existen perfumes que encantan a las mujeres. Nunca está de más tener estos perfumes en el armario del cuarto de baño para perfumarse cada día. Y no puede faltar un estilo propio de la estética masculina. 4. Un pack de buenas características. Además, las mujeres también tienen en cuenta otras características en los hombres para poder tenerlo en cuenta para futuras parejas. Por ejemplo, Hasta aquí el video de hoy asegúrate en suscribirte a este canal para más videos. ¡Suscríbete!